¿Y el tráiler? Ya dime si sale el Toby o no en la película Creo que... Yo... Ya no puedo dar más spoilers Si doy un spoiler más me despide Marvel Y además hoy es mi cumpleaños Y creí que Marvel publicaría el tráiler hoy Pero si no lo publica no puedo decir nada Entonces si sale el Toby